Nuestra empresa se llama Tecnologías DIM, estamos establecidos en el CEIM, en Espinardo. Nuestros programas de 3D incorporan métodos de interactuación, por lo tanto el usuario se ve más representado y ve escenas más reales. Ya hemos acabado la aplicación para los hospitales del Mar Menor y de Cartagena. Esto ha sido un trabajo arduo durante dos meses. Ha sido de gran utilidad para los usuarios de tanto médicos como visitantes, gente de mantenimiento, ha sido una gran aplicación. Intentamos crear una interfaz que sea muy sencilla para el usuario. Cualquiera está habituado a este tipo de programas, tiene una sencilla barra de herramientas en la parte superior, por la cual visitamos las distintas plantas del edificio, del patrimonio, del hospital. Hay otros sectores que estamos desarrollando, porque no es necesario acercarse desde Caravaca para aprender a conducir por Murcia. Ya desde Caravaca, con tu programa de aprender a conducir, se puede empezar a interactuar y tener esta experiencia en la conducción. Otra aplicación sería las visitas a los monumentos de patrimonio, como visitas guiadas, visitas libres. La opción de que sean portables era muy interesante, porque aparte de que se puedan descargar en casa, se podría llevar incorporado en un dispositivo móvil, de manera que te pudieras ir guiando dentro del hospital con ese propio dispositivo. Incluso para invidentes, esta herramienta sería súper interesante. O para los bomberos, que ellos lo llevaran en una especie de ordenador pequeño o en un móvil, si hay un tipo de emergencia en este hospital, con este programa identificarían distintos sectores y podrían acceder a ellos con mucha más facilidad. Yo inicié mi labor profesional como acuarelista, yo estaba haciendo todos los proyectos a mano y con los tiempos, la evolución de la informática, estuve viendo que había una herramienta que era 3D y que esto sería un futuro. Entonces, a partir de que mi hija estudiando arquitectura y mi hijo modelando en 3D, dije que este es el momento para reconvertir la empresa en nuevas tecnologías y en esto estamos. Bueno, pues sobre todo son simuladores, bien para poder visitar hospitales, visitar el Mar Menor, visitar museos, visitar cualquier administración, oficinas, empresas privadas. O sea, nuestra aplicación lo que hace es interactuar bien a través de página web, donde la visita es totalmente hiperrealista y con una base de contenidos que se puede interactuar. Entonces, bueno, pues nuestro producto va, digamos, dirigido a poder interactuar con la realidad virtual. ¡Gracias!